Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Yo soy López, el coleccionista, y el otro día un amigo me dijo ¿Sabes? Vi el precio de la historia y tu colección sale ahí. A lo que yo le dije, ¿qué? A lo que se me ocurrió reaccionar a ese video, comencé a verlo y sí sale esta colección. Para ello necesitaré el casco reaccionador de Fallout. Comenzamos. Bienvenido a nuestro show. Se vio una llamada de un sujeto con una enorme colección de Transformers. No sé mucho de ellos, pero sé que algunos valen mucho dinero. Ok, vale mucho y seguramente ofrecerá poco. Por cierto, este video es de hace más de 10 años, ok. Así que el show y yo vamos en camino a verlos. Bien, está separado en dos salones, pero este es el salón. Santa madre de los Transformers. Hace 10 años no era muy común ver un Toy Room, pero ahora es de lo más normal. Así que sigamos viendo. Es como la meca de los Transformers. Debo vender la colección de Transformers porque necesito espacio para un bebé recién nacido. Y podemos ver que sí es mi colección, pero multiplicada con 5 y la mayoría tienen cajas y tienen unos muy extraños también. Y segundo, que el coleccionismo siempre es útil, ya que puedes vender esto si en algún momento tienes algún problema económico. Bueno, sigamos viendo. Muy bien, háblame de ellos. Ah, eh, salieron en 1984 y he estado acumulándolos hasta ahora. Así es amigos, hacer una colección lleva años, como pueden ver en este ejemplo, pero todo vale la pena. Hay tipos diferentes aquí, tenemos a Optimus Prime de primera generación, tenemos a Fortress Maximus allí, midieron 60 centímetros de alto. Así es amigos, Fortress Maximus es uno de los de Transformers Generación 1 más grandes que hay. Uno de los Transformers más costosos que podías comprar, devastador. Tengo todos los Dinobots y Soundwave Blaster, ¿podrías seguir? Uf, los Dinobots son de mis Transformers Generación 1 favoritos junto con Soundwave. Sí, lo grandioso de los Transformers es que han existido por mucho tiempo y aún son relevantes. Si Hollywood todavía hace películas sobre ellos significa que son rentables. Si hay algo que reanimó el coleccionismo fueron las películas de Michael Bay, claro que sí, sigamos viendo. Y significa que el valor de los Transformers originales no deja de subir. ¿Y qué quieres hacer con esto? Bien, tengo que vendernos ahora. Llegó el momento de que es la pesadilla de todo coleccionista que es vender sus colecciones, pero no nos pase amigos. ¿Cuánto quieres por ellos? Esperaba unos 20 mil por ellos. ¿20 mil? ¿Sí? Para variar Rick sabe lo que vale y seguramente va a tratar de pagar menos como dije al principio. Seguimos viendo. Es mucho dinero por... Descépticos. Creo que... En realidad no. ¿Qué 20 mil es un trato justo? Si separas esta colección por piezas podrías ganar mucho dinero. Específicamente, ese alto vale unos mil dólares fácilmente con la caja. Y tengo la caja. Así es amigos, con las cajas las figuras de acción suben de valor. En mi caso no tengo las cajas, pero bueno. Muy bien. ¿Y cuántas piezas hay aquí en total? Más de mil. Solo imaginen el tiempo que invirtió buscando esos Transformers. Fueron años. Mi problema es que tendré que gastar 5 mil dólares solo en mano de obra. Y para cuando termine y quiera obtener una ganancia, no te gustará mi oferta. ¿5 mil dólares en mano de obra? ¿En qué? ¿Los va a pintar o los va a reestructurar o en...? Bueno, la cosa es cobrar menos. Sigamos viendo a ver si se hace esto. Pero puedo darte unos 5 mil por ellos. Bueno, primero vean esa cara maléfica de Rick. No puedo hacer eso. No puedo venderlos por 5 mil dólares. Amigo, huye de ahí. Están tratando de robarte. Puedo bajarlo a 18. No puedo hacerlo. Podría darte 10 mil dólares por estas cosas. Bueno, no puedo aceptar eso. Pero agradezco que vinieras, eh. Gracias. Sí, también lo agradezco. Igual menos aprendí. Gracias por dejarme ver esta colección. Muy bien hecho, amigo. Por no vender tu colección. Te iban a timar totalmente. No importa que fuera hace 10 años. Espero que lo hayas vendido uno por uno. Y con eso hubieras hecho mucho dinero. Pero, señores, yo soy López, el coleccionista. Esto fue Club 3D. Y nos vemos a la próxima. Te dejo este video. Y recuerda... Suscríbete. Suscríbete. La próxima vez que esté en una venta de garaje. Vea una de esas cosas. Yo te debo comprarla.